Con la participación de representantes de diversas instituciones del Estado y miembros de comunidades indígenas en la comunidad de Ipetí en Berá, se realizaron los talleres Provisión de Agua Potable con Participación Ciudadana y Autogestión, Desarrollo Comunitario y Calidad de Vida, a cargo de los doctores Geraldo Campos de Unisol Brasil, Jefferson Arias de Uniminuto Colombia y Nelson Barranco de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jefferson Enrique Arias Gómez, vengo de Colombia, vengo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y estamos muy felices de acompañar a la Universidad Tecnológica de Panamá, a la UTP, en este proceso de acercamiento a las comunidades y en este proceso de pensar todos en función de la innovación social. Bueno, vamos a trabajar con esta comunidad de Ipetí en un proceso de detectar y determinar a través de un trabajo colaborativo, de un diagnóstico colaborativo, algunos elementos y variables claves en función del desarrollo, tomando dos grandes retos de desarrollo sostenible. Uno de los retos es el tema de agua potable y el otro elemento tiene que ver con el desarrollo de una comunidad, con la calidad de vida de una comunidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio que está como integrado por tres o cuatro grandes momentos. Los talleres formaron parte del primer taller internacional Innovación Social y Tecnología para un Desarrollo Inclusivo y Sostenible, que organizó la UTP con el patrocinio de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACID y RENGIS, que se realizó en la UTP del 17 al 19 de mayo. Vamos a tratar en este taller cómo crear posibilidades e ideas para desarrollar la posibilidad de agua potable para esta comunidad de una forma co-creativa y de una manera que podemos pensar juntos estrategias para generar las mejores condiciones de calidad de vida con la vinculación a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Durante los talleres, los expertos compartieron con más de 70 participantes de instituciones del MINSA, CSS, INAC, Policía Nacional, ANPIME, IDIAP, INADE, Universidad de Panamá, Mides y de la UTP. Además, con dirigentes de comunidad de Ipetiemberá y Guna.